Por eso ahora vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Y porque si Porque sobran las bolas De matarlas con el pecho Y no tirarlas fuera Para jugar De locales pa'lquer cancha Aunque pongo el corazón Y vos ponés la plancha Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Y porque soy De la escuela del bocha Voy con la fantasía La estrategia fría Y si no hay copa Que haya copa para la gente Que salta sobre el dolor Y nace nuevamente Y si me voy Así como de repente Es como un viaje Más para el que viaja siempre Si he de morir Si he de morir No quiero como la oveja Toma la voz Dame a mí Si te quedas ¿Por qué no venís? Móvela como sea Que ya llegó la hora Del baile de la carneta Para cambiar la suerte Para cambiar esto en el fin Fanta sea una jugada Con la pelota encendida Lleva el alma a una queja Y el cuero es pura vida Si la suerte ya está echada Es el final del partido Para cambiar de suerte Me tomó este corazón Para gritarle al olvido Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos cafetear Para ahuyentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos cafetear Para ahuyentar la muerte